Sosua, ¿quién quiere lo que vive? ¿Estás en el hospital de Sosua? ¿Y a la vez también? ¿Y a la vez que no me propone que está con el social? Junior, vamos a tener hospital en Sosua. De tal manera que... De tal manera que hoy el proyecto está arriba, está licitado. Se recibieron algo así como 100 ofertas de 100 empresas diferentes para su construcción. Ha sido uno de los procesos más competitivos que yo haya conocido. Y según la información que me dio Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, en el transcurso del mes de finales del mes de junio, principio de julio, estará adjudicada. Así que antes de que termine el verano, esa construcción debe estar iniciada. Así que vamos a tener un hospital en Sosua. Y así mismo, dentro del marco de la nueva ley de fideicomiso, que tiende a bien tratar el tema de los vertederos, estamos en la construcción o en la, vamos a decir, elaboración de un plan integral para atender no solamente el vertedero de Puerto Plata, que es el que más nos preocupa a ti y a mí, pero sino también de todos los vertederos del país. Porque la crisis que se vive en Puerto Plata, o que ha vivido Puerto Plata, no es solo de Puerto Plata. Es de Sosua, es de Inver, es de los Hidalgos. Pasa lo mismo en Moca, en Tamboril, en Verón, en Higüey. Donde quiera que vive gente, hay un tema con los vertederos de la República Dominicana. Pero por fin, en el marco de la ley de residuos sólidos, del fideicomiso que se ha generado, de los recursos que se tienen estipulados, y de algunos proyectos de alianza público-privada, el vertedero de Puerto Plata también encontrará una solución integral, a largo plazo, en el que podamos sentirnos todos los puertoplanteños cómodos y cómodas, de que ese será un tema del pasado. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos.